Gracias. 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 El tema que vamos a desarrollar hoy es el tema número 5 del programa, donde vamos a hablar de la descripción de la tabla periódica actual. Ya conocemos lo que son los átomos, ya conocemos las configuraciones electrónicas y los números cuánticos. Y ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de los elementos, ¿no? Y eso se ve en la parte de tabla periódica. Ahora, todos en algún momento de su vida han tenido una tabla periódica a la mano. Conocen la forma que tiene, pero de repente no saben qué cosa es la tabla periódica y sobre todo cómo se usa o para qué sirve. Para qué sirve. En esta clase vamos a ver detalles sobre esto. Ahora, como todo capítulo en la química y en otros cursos, esto también tiene su parte histórica, ¿no? O sea, se le ocurre enseña de cómo evolucionó, cómo se descubrieron los elementos y todo lo demás. Pero a nivel preuniversitario la parte histórica no nos interesa mucho, no bien nos interesa su aplicación, el conocimiento de la tabla periódica actual, que es la tabla que es vigente hoy en día, ¿no? En fin, una forma que es el resultado, pues, de una constante evolución en cuanto, pues, a la clasificación de los elementos y al descubrimiento de los elementos propiamente vistos. La tabla periódica actual, entonces, representa por eso un esquema gráfico, un dibujo gráfico, donde tenemos a los elementos químicos ordenados. En la tabla periódica ustedes pueden ver hasta 118 símbolos de elementos químicos ordenados en una serie de cuadraditos. Estos símbolos pueden escribirse de diversos colores, y los cuadraditos se fijan en diversos colores, y cada color, cada representación específica lo más popular que vamos a ver acá. Donde, en esa tabla periódica actual se va a observar, por la forma como están ordenados los elementos, una periodicidad, de ahí el nombre de tabla periódica, ¿no? Porque se observa una periodicidad tanto en las propiedades y conviculaciones. Y eso es el logro más grande de este esquema de ordenamiento. ¿Por qué se ordena los elementos en la tabla periódica? ¿Por qué no estudio uno por uno? Porque tengo que ordenar. Porque cuando se ordena, yo puedo sacar el máximo de información, de una manera sencilla, de las propiedades y las conviculaciones. Son muchos elementos químicos, y conocer con las propiedades de cada uno sería muy complicado. En cambio, cuando están ordenados, yo puedo conocer la propiedad de uno, y puedo predecir cómo se va a comportar el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Esto es como algo relativo al tiempo, ¿no? Algo que varía, que cambia de manera regular. Tabla periódica, lo llaman tabla porque es una tabla de lado. Ustedes van a ver que en cada programa hay una serie de peritos que necesitan la medida de la propiedad. y le llaman periódica porque, por la forma como están ordenados, va a haber una variación regular de las propiedades. Por ejemplo, si yo invito en el centro de la tabla periódica, lo que tenemos en este tema, a un metal, porque el metal está acá, y sé que ese metal, como todo metal se va a oxidar, yo puedo predecir, jóvenes, el siguiente, si se va a oxidar más rápido o más lento, ¿no? Los metales producen la corriente eléctrica, yo puedo predecir, si tenemos un metal, cómo se va a comportar el siguiente, el siguiente y el siguiente, ¿no? Eso se llama periodicidad. Por eso, se deben ordenar los elementos, ¿no? No se pueden dejar que se haga. Esta es la definición de tabla periódica. Es un esquema, un dibujo, donde están ordenados los elementos, pero de una manera tal, que se va a observar una variación regular en la propiedad de la configuración. Eso quiere decir que si yo conozco la regla del cerruto, la configuración, puedo conocer en qué lugar de la tabla periódica, derecha, izquierda, centro o abajo, se encuentra el elemento. Y una vez conociendo eso, puedo saber qué propiedad va a tener. Eso es. Por eso, conociendo la tabla periódica, se puede sacar el máximo de información de los periódicos. No existe, jóvenes, en ningún lugar del mundo, un científico que conozca las propiedades de todos. Siempre va a tener que recurrir a su tabla periódica para dar datos, ¿no? Y ustedes también, como futuros estudiantes universitarios, los que van a seguir carrera de ciencias, de ingeniería, incluso, pues, medicina, enfermería, van a hacer ciencias. En sus clases de ciencias, de física química, de lo bien, se van a pedir que a la mano. Porque es un documento muy importante. En esta clase, como les digo, vamos a ver su descripción y vamos a ver su utilidad. Punto uno. Descripción. Con la otra parte de descripción, vamos a hablar de las partes, no de las tablas de ciencias. O los detalles que tienen que ver con los elementos que están aquí. Les vamos a indicar los siguientes puntos. Primero, tomamos sesión. La tabla periódica actual, jóvenes, cuáles elementos químicos tienen. La tabla periódica actual contiene 118 elementos reconocidos oficialmente. Desde el más sencillo que es el hidrógeno, símbolo H, hasta el más grande, los que logan eso, símbolo OG. 118 elementos. Claro que eso también depende de la edición de la tabla periódica. Algunas tabla periódicas tienen menos, no están actualizadas. Otras tienen más, se están proyectando, o creados en laboratorio. Pero, lo oficial es que hay 117 elementos reconocidos. Con el máximo organismo de la química que es el ayuntamiento. Esa es la primera característica. Ordenamiento. ¿Cómo se encuentra ordenados, jóvenes, estos elementos en la tabla periódica? Estamos ordenados, jóvenes, de forma creciente, forma creciente de números atómicos. Quiere decir que el número que se va a utilizar para ordenar los elementos es Z, jóvenes. El valor de Z, los elementos están ubicados en Z. Número atómico. De acuerdo al valor del número atómico, número de protones, si ustedes recuerdan, cada elemento se va a ocupar en una posición de la tabla periódica. Z número 1, se va a encontrar en este cuadradito de acá, que es el hidrógeno. Z número 2, va a estar acá en Z. Z 3, el litio. 4 benillo, 5 boros, 6 carbonos, 7 nitrógenos, 7 no, que también es el hidrógeno. 118 de secuestro acá. El hogar de Z. Según su nombre atómico. Estos jóvenes fueron establecidos por un físico inglés llamado Henry Moseley. Y a esa forma de ordenamiento se conoce como la ley periódica. Porque antes, los elementos químicos, en la tabla periódica anterior, que tenía otra forma, los elementos se ordenaban según su peso. La masa atómica, su peso atómico. Primero estaban los más ligeros, luego los más pesados, los más pesados, ¿no? Pero cuando se ordenaba así, no se cumplía esta periodicidad. En cambio, cuando se utiliza Z, el número atómico va a existir. Usted le va a poner a otro. No puede cuidar de las dos ciudades. El periódico Moderman, establecido por Henry Moseley, en el año 1923. Si van a desconstruir una tabla periódica, porque esto se va a solicitar con el tiempo, los elementos deben ordenarse según su número atómico. Claro que Moseley, solamente, pues, el periódico, cómo deben ordenarse. Ahí está construido con la tabla periódica. Obviamente, la tabla periódica, lo va a necesitar el periódico, ¿no? Y, va a ser con el periódico, le ha pedido muerte. Por eso, la tabla periódica actual, también se le va a aportar la periódica de muerte. Bien. Tercera característica. Distribución. ¿Cómo se encuentran distribuidos estos elementos en la tabla periódica actual? Estos elementos jóvenes están distribuidos en siete filas. Siete filas. Esas filas jóvenes reciben el nombre del periódico. Dice que la tabla periódica de siete periódico. Filas, ¿no? Y dieciocho columnas. Dieciocho columnas. Esas columnas reciben el nombre del grupo. Por eso se dice que la tabla periódica actual contiene ciento dieciocho elementos distribuidos en siete filas y dieciocho columnas. Según el orden creciente de sus números, atómicos. En la notación antigua, porque todavía la tabla periódica es que si entran los tratamientos jóvenes, en la notación antigua, se tienen sólo dieciséis grupos. Aquí se tiene visión. O sea, en la notación moderna hay dieciocho columnas, dieciocho grupos, ¿no? En la notación antigua, se tienen dieciséis grupos. Solamente dieciséis. Y eso lo vamos a ver ya en los minutos. Esos dieciséis grupos se dividen así, ¿no? Ocho grupos A, que se vengan a la notación con la letrita palícula A, y dos grupos B. Ocho grupos A, y ocho grupos B. Esas letras A y B, para las columnas, vienen de la notación norteamericana, ¿no? porque la primera tabla periódica es el campo de los miedos. Ocho grupos A y ocho grupos B. Pero la notación moderna incluye solamente, pues, o sea, se cuenta a cada columna con este grupo independiente. ¿no? Por eso son tres y ocho grupos. Conociendo estos detalles jóvenes, vamos a ver los esquemas, los gráficos, ¿no? El catálogo periódica jóvenes, como hemos mencionado, tiene un aspecto que siempre es el mismo, pero, de acuerdo a la edición, puede variar en los colores, ¿no? O en los datos que se indiquen, ¿no? En ese esquema. Hay tablas periódicas jóvenes donde solamente se ven las configuraciones de los elementos. Hay tablas periódicas donde se ven los colores para el estado físico, si los materiales son sólidos, y la información, y así. Nosotros vamos a ver dos esquemas generales. Una de ellas que los indiquen los periódicos. ¿Dónde están esas siete filas? Y los grupos, ¿dónde están los 18 grupos, no? La tabla periódica es, la tabla periódica que tiene, pues, esta forma. Esta forma que tiene un bloque principal, y un bloque secretario que está en la parte del periódico, que por cómo dirá se le ha extraído, bueno, los periódicos, los periódicos, los periódicos, los periódicos, se ven de esta forma. Los periódicos jóvenes, son las filas, que se trazan, pues, en este esquema, y se representan por los valores de mil, donde diré que n igual a 1, que es el final periodo, n igual a 2, segundo periodo, n igual a 3, tercer periodo, hasta la última ficha que tenía n igual a 7. n, ya lo hemos visto en configuración electrónica, es el número de 20, que tiene n igual, porque hay 7 periodos, porque solamente es 20, por el momento. Acá hay 2 filas adicionales, y eso todo el día representa el periodo 6, o parte del periodo 6, periodo 7, o sea, están incluidos acá, el periodo 7, en esta fila, que están incluidos, entonces, significa que las 2 filas, que están fuera, son periodos adicionales, periodo 7, periodo 8, periodo 9, entonces, todo acá, debería estar acá, pero si se recoloca ahí, la tabla práctica sería muy larga, y ya, pues, no se podría observar claramente los detalles, ¿no? Por eso se quisiera sacar. Y eso es un error, ¿no? Es decir, a favor, que con el tiempo, se va a modificar esta tabla práctica, para que todo quede en un solo bloque. Ahora, si ustedes ingresan a la web, a Google, y buscan esquemas de tablas prácticas actuales, van a ver cuáles conexiones de eso, van a ver tablas prácticas celulares, ¿no? Tablas prácticas en un solo bloque, tablas prácticas en 3D, que sirve. Así como el cubo de Ruby, esos, ¿no? que van a ir a la cita, a la película de esa forma, ¿no? Que son modificaciones, porque la tabla práctica, todavía tiene alguna diferencia. Entonces, esto de cada joven, representa, pues, los periodos, los periodos, y observa, significa, jóvenes, que un elemento químico, va a ubicarse en un periodo, dependiendo de cuántos niveles de energía tiene. O sea, si yo hago la computación de un átomo, y observo que tiene cinco periodos, o cinco niveles, perdón, voy a decir que se vuelve en el quinto periodo, quinta, quinta, ¿no? Y eso nos va a servir para las ubicaciones en los ecoclídeos, ¿no? En los ecoclídeos, obviamente, muchachos, nosotros no vamos a tener la tabla práctica a la mano, y si queremos saber en qué ubicación se encuentra, tenemos que hacer la modificación. si averiguo cuántos niveles tiene, puedo saber, cuántos, qué filas de la tabla práctica están. Si los grupos, se ven de esta forma, de arriba, hasta abajo, los grupos jóvenes se observan de esta forma, hacia abajo, las columnas. y los grupos van a estar multiplicados de esta manera. Este va a ser el grupo número uno, el grupo número dos, el grupo número tres, cuatro, cinco, vamos a ocupar, así, aquí serían el doce, el grupo trece, el grupo catorce, y esto va a continuar hasta la columna número dieciocho. Así están los grupos, ¿sabes? Los grupos jóvenes son las columnas. Las columnas. Hay dieciocho columnas, ¿sabes? Por eso cuando ustedes trazan, ¿no? Una columna. Una fila, me vas a ver por un cuadradito, ese cuadradito corresponde a la ubicación de un elemento principal, ¿no? Hay que trabajar con el otro. Otra fila, hay dos cuadraditos, para dos elementos, Siete filas, dieciocho columnas, habría ciento dieciocho cuadraditos para cada uno de los, ciento dieciocho cuadraditos, para cada uno de los, Eso es. Ahora, en la rotación antigua, jóvenes, el tratado de la periódica, se va a dividir en cuatro bloques. Y los bloques son los centígrados. Toda esta zona de acá, vamos a ver una división acá, todos los elementos que se encuentran en este espacio, se van a caracterizar porque su configuración electrónica va a terminar en la de KS, en su nivel S. Lo mismo, lo que hacemos es importante acá, todos los elementos que están a este lado derecho de la tabla periódica, todas las columnas de filas, se van a caracterizar porque su configuración electrónica, se van a terminar en la letra B, y que la noción antigua, a este bloque S, y a este bloque B, se dice que contienen elementos representativos, o pertenecen a los grupos A, en la tabla periódica. Están los elementos de los grupos A, que hemos mencionado, en la notación antigua, hay cuatro grupos A, que se encuentran en esa posición. Mientras, que los elementos que están en la parte central, acá, están realizados porque su configuración termina en el sub nivel B, en la letra B. Y los elementos que están en el bloque B exterior, están realizados porque termina en el sub nivel S. Recuerden que había cuatro sub niveles, ¿no? S, P, D y D, ¿no? Los elementos, que para acá la parte central, pertenecen, a los otros grupos de la tabla periódica, que son las letras B. Acá están los elementos que se denominan, o las letras B. Grupos B, digamos. Estos elementos que están acá, se ubican jóvenes en esta columna, en la columna de acá. En la columna 3, vamos a ubicar a estos elementos, de estas dos filas. Acá, y acá. Aquí hay dos elementos, uno se llama Lactano, y otro se llama Actino. Y los elementos que están en esta fila, la primera fila se llama Lactanidos, porque se parecen a Lactano, y la segunda fila se llama los Actinos. Arriba van a entrar los Lactanidos. Y le vamos, y le vamos, los Lactanidos, a los Actinos. ¿Por qué es importante conocer estos jóvenes? Porque conociendo estos detalles, yo puedo conocer la comunicación de este elemento, sin necesidad de tener la tabla periódica en la mano. Por ejemplo, si en un programa me dicen, a ver, tengo el elemento Azufre, S, y me dan su número, el número atómico Z, la área de 16. ¿En qué lugar de la tabla periódica se encontrará este elemento? ¿En la izquierda, derecha, centro? ¿No? ¿En cuál de las siete filas? ¿En cuál de las columnas se va a encontrar? Entonces, lo que yo debo hacer, es ubicarlo con el número atómico, haciendo la configuración electrónica, ¿no? Utilizando la regla de interruptos, miren, 16 sería así, 1, Pc2, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 3, C2, 12, 3, 3, 3, para que sea, 16, ¿no? Entonces, yo observo, miren, que termina en P, significa que el azúcar está en este lado, acá. Ahora, ¿tiene tres niveles? ¿No? Tiene tres niveles. Significa que está en la tercera fila, en el periodo del número de niveles. Si el azúcar tenía esta fila, llegó un lugar de acá. Para saber exactamente en qué columna, voy a sumar jóvenes en la cantidad de electrones. Seis electrones, van a estar en el grupo 6A, se va a llamar así. Aquí. En el grupo, vamos a tener el 1 y el 2, grupo 1, 2, ¿no? Y aquí vamos a tener, del 3, los grupos, porque son muchos grupos, este, ah, aquí tenemos el 1 y el 2, aquí vamos a tener el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 12. Entonces, como aquí la sume 6, va a tener el grupo 6A. Esa es su indicación. Utilizando solamente, jóvenes, seca porque los elementos se ordenan según seca. Según seca. Ahora, si tuviese otro elemento, por ejemplo, que fuese, el, el, el banario, el quité, el 3. Entonces, yo sigo la configuración electrónica, tiene, 2, 4, 10, 12, 18, 4 es el 2, sería 20, 3 de 10, sería 30, me pasaría. Aquí debo colocar solamente 3, sea 23. Ahora, observo, miren, que termine el E. Entonces, ese banario se encuentra acá, en este lugar. No se encuentra allá, ni acá, ni acá, ni acá. Pero que es el grupo B. Y para llegar el número de OB, igual entonces, voy a fijarme en esta parte final, y voy a sumar, entonces, el grupo, el grupo 5B1. ¿En qué fila? Tiene 4 niveles. Ahora, termine 3, pero su mayor nivel, es el cuarto, y usted va a estar en las cuartas, el canal, entonces, entonces, esa va a ser la manera, de ubicar a Fedelecto, sin tener la tabla de clave, a la mano. Eso vamos a ubicar en esta parte, ya como veía, práctica. Bien. Ponemos. Ponemos. ¿Cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? ¿Cómo saber en qué lugar se va a encontrar? Ubicación, en la tabla periódica actual. Primero, si ustedes, le dan un elemento químico por izquierda, y le dan su Z, yo quiero saber en qué lugar de la tabla periódica, debo saber en qué fila, o sea, en qué periodo, y en qué grupo, columna se encuentra. Primero, el periodo. Yo quiero saber en qué fila se encuentra. Lo único que debemos hacer, que es la configuración electrónica, y esto va a ser igual al número de niveles de energía. Voy a contar cuántos niveles tiene el átomo. Si el átomo tiene cinco niveles, se va a encontrar en la quinta fila. Si el átomo tiene dos niveles, se va a encontrar en la segunda fila. Para grupo, ¿cuál de las columnas se va a encontrar en este lado, no? Porque las columnas son grupos. Pues aquí va a haber dos tipos, ¿verdad? Primero, si la configuración electrónica, jóvenes, yo hago y termina en los niveles S o P, cuando terminen S o terminen P, va a pertenecer al grupo A, que les va a aparecer. Y pertenecer, pues, al grupo A. Es un grupo A. Pero ¿cuál de los grupos A será? Porque hay ocho grupos A. Porque hay ocho grupos A. ¿Cuál de ellos será? El número de grupo, que normalmente, como les significa, el número romano, va a ser igual a la sumatoria de electrones, con la suma de electrones, justamente de los niveles S y P. Vamos a sumar los electrones de S y P. ¿No? ¿Qué se encuentra, jóvenes, en el último nivel? Voy a sumar los electrones del S y el P, del último nivel. Ahora, puede que no haya P, va a ser que haya S, que es el grupo A, y voy a sumar los electrones de ese lugar, para saber el número de T. Eso, para los grupos A. Segundo, si la configuración electrónica, jóvenes, termina en D, ya no va a ser que es el grupo A, pero que termina D, es el grupo B. Grupo B. ¿Qué es un grupo B? ¿Qué es un grupo B? ¿Qué son los grupos B? Porque también hay, ocho grupos B, ocho grupos A y ocho grupos C. Y ocho grupos B. Ocho grupos B y otro grupo C. ¿No? Ocho grupos B. Porque son 16, se metemos, 16 grupos, ocho grupos A y otro grupos C. ¿No? El número de grupo B. si quieres saber que es el número del grupo B si es el 1B, el 2B, el 2B voy a hacer la sumatoria de la suma de electrones S y D note la diferencia para los A hay que sumar S y B para los B hay que sumar S y D electrones de S y D de los últimos lugares de los últimos lugares por ejemplo, veamos esta aplicación así de rapidito antes de ver los problemas por decir, a ver tenemos el escándalo es un número atómico por 21 voy a ubicarla en la tabla periódica que le voy a hacer la configuración electrónica para 21 porque la ubicación se hace con Z 1S2 2S2 2P6 que va 10 3S2, 12 3S6, 18 4S2, 20 batalla 1 3D, 1 para que sea 21 no puedo colocar en 10 porque me pasaría eso se confunde a ver quiero saber en qué lugar de la tabla periódica primero periodo en qué periodo voy a contar cuántos niveles de energía hay primer nivel hay segundo nivel hay tercer nivel hay cuarto nivel dentro del tercer nivel pero el mayor es el cuarto entonces voy a decidir que se encuentran en el periodo robado termina en 3A pero su mayor nivel es el cuarto y esto con el S2 son los B números de S2 periodo 4 ahora grupo en qué grupo se encontrarán A o B los A terminan en S y B los B terminan en T entonces como veo esta combinación terminan en T es un grupo B ¿qué número de grupo? porque hay ocho grupos B ¿qué número de grupo va acá? la regla dice que para hallar el número de grupo hay que sumar los electrones S y D últimos entonces miren voy a publicar los S y D S y D últimos estos son los últimos en lugar ¿cuántos suman sus electrones? 3 ¿por qué? porque acá hay 2 acá hay 1 entonces hay que poner ya 3D esa es su ubicación ¿no? lo que tienen toda la teoría lo pueden verificar el scan está en la cuarta fila y se encuentra justamente por favor no interesa es su ubicación mejor con la red profesor ¿qué? pero si terminan en F ¿en qué grupo se encuentra? aquí estamos indicando que cuando termine S P es un grupo A cuando terminen D es un grupo B pero cuando terminen F cuando terminen F el grupo B también es un grupo B porque es parte tiene que estar parte de todo estos plantarios de pequeños que tienen el grupo B entonces para los C no hay ubicación todos están en el mismo lugar vamos a decir que todos los elementos del grupo de los plantarios definidos pertenecen al 3D todos están en el 3D ahí no hay que tener nada solamente se ubica a la ubicación en la iglesia siguiente no ya siguiente todos están atrás yo no puedo decir entre el grupo 2B y sobre todo si están aquí está ahora para los ejercicios en la notación antigua a los grupos A me dan no hay que recobrar un tanto para los ejercicios y esto sí es obligatorio recordar estos nombres los grupos A los grupos A son 8 y se le llaman elementos representativos así es su nombre todos los elementos que están en el grupo A se le llaman representativos de ahí vamos a tener 8 grupos A y cada uno va a tener un nombre particular yo lo voy a reconocer por la forma como termina su comunicación virtual van a ser así el grupo 1A el grupo 2A 3A 4A 5A 6A 7A y 1A tienen nombres que hay que recordarlos en complicatoria que es que para los ejercicios ¿como se llaman estos nombres? muy bien algunos ya lo conocen estos nombres son importantes ¿cierto? esto viene como les digo de la relación antigua pero que todavía es vigente ¿no? y se utiliza los elementos del grupo 1A que se encuentran acá 1 y 2A están acá en estos lugares tienen que conocer ¿no? aquí están los elementos llamados alcalinos los alcalinos son todos los elementos que están acá menos el hidrógeno ahí el hidrógeno se necesita porque el hidrógeno pues alcalino está ahí pues no puede ir contigo el grupo 2A que se encuentra acá muy bien se llaman los alcalinos terrios el grupo 3A se encuentra acá muy bien se llaman los terrios otro también llamado moroides el 4A viene acá 5, 6, 7 hasta el grupo 8A los carbonoides pueden dentro de la familia del carbono el 5A son los nitrógenoides elementos de la familia del nitrógeno el 6A se llaman los antígenos también se llama oxígenoides porque ahí está el oxígeno 7A se llaman los alógenos y 8A que es la última columna columna de 18 son los gases 9 frases nobles raros o inertes entonces yo tengo un problema si ubico un elemento en el grupo A aparte del número del grupo hay que sumar S y T los electrones después pide el nombre el nombre entonces el nombre está asociado a esta forma y las configuraciones son estas ¿sabes? todos los arcadismos muchachos van a terminar en S1 los arcadismos térreos en S2 los térreos o volumen es en P1 aquí P2 P3 P4 para los antígenos P5 para los anógenos y P6 para los náceos así lo vamos a recordar porque los grupos A terminan en S1 y S2 en P desde P1 hasta P6 para los grupos B no hay nombres que hay que recordar eso lo voy a decir no solamente para los grupos para los grupos B se les llama un elemento de transición no tienen nombres que hay que recordar salvo pues algunos ya que son casi especiales como el grupo 1B en la zona por acá columna 11 donde están los metales más valiosos ¿no? como el pobre la plata y el oro que se llaman metales de acuñación metales de receta entonces nuevamente jóvenes cuando hablamos las configuraciones teorías y quiero saber los nombres de los grupos A debo recordar esto y las configuraciones se puede ver su material práctica ¿quién de esas configuraciones puede dar la respuesta por ejemplo para que hay más de los grupos problema número 7 por ejemplo lo mejor que yo no concuerdo es la página 34 ¿no? ¿no? 30 ¿no? ¿cuál sería la clave para el problema 7? dice señale la alternativa del problema demuestra la configuración incorrecta ¿no? la C ¿no? porque los halógenos que están ahí terminan en P5 no en P7 además en P5 admite 7 electrones ¿no? el P solamente admite hasta 6 ¿no? vamos a finalizar acá para los objetos y los objetos ejercicios viendo el otro esquema de la tabla periódica donde vamos a hablar ya de las propiedades de los objetos este primer esquema tiene que ver con las configuraciones ¿ah? el segundo esquema que vamos a ver tiene que ver con las propiedades si analizamos muchachos las propiedades de los elementos químicos ya no sus configuraciones la tabla periódica se va a dividir en dos partes dos partes nada hasta aquí se dividen cuatro que es según la factura ¿no? un par y esas partes las vamos a colorear aquí aquí tenemos una otra abierta más pequeña donde ya no vamos a ver muchos detalles toda la parte miren que voy a asombrar de azul aquí hay una separación entre especies de escalera y todo lo que está acá abajo plantáneos y esquílidos son elementos metales son metales mientras que la parte que voy a asombrar de rojo acá el hidrógeno y todos los elementos que están a este lado son elementos que son los propiedades opuestas a los metales y se llaman los no metales la tabla periódica queda dividido en esta forma como está yo según la actividad según las dos direcciones hay cuatro bloques S P D y E ¿no? pero según las propiedades solamente vamos a tener los mismos aquí vamos a meter a los metales y a los llamados no metales los metales como pueden ver abarcan casi toda la tabla periódica con un número bastante grande de elementos mientras que los no metales en rojo abarcan en una sección bien ¿no? ustedes pueden decir que los que terminan en S en D y en F son metales porque termina la tabla periódica metal lo que D metal parte del bloque P también son metales porque acá está la escalera y todos los que terminan en F son metales ¿no? ¿y qué metales están ahí? los que tienen tabla periódica van a encontrar pues a muchos ¿no? ellos van por ejemplo el sodio el magnesio que está el hierro que está el pobre el cromo acá está el uranio el plutonio el orencio el petal es muy pesado el último de estudiar siempre que en la zona de los no metales tenemos aquí con un gran hidrógeno y la mayoría son gases acá están el oxígeno ¿no? el flúor el cloro los gases nobles también está el carbono el azufre el fósforo materiales que son ligeles los metales son los más pesados ¿no? los más pesados y los metales en teoría pues son los más conocidos ¿no? son los más conocidos ¿no? hay que recordar los elementos que les vamos a visitar aquí metales ¿qué propiedades tienen? a ver los metales jóvenes todo se oscila hay que recordar eso esquino dice que la decomposición interferia el oxígeno lo va a atacar y va a formar oxígeno es oxígeno cuando sean los metales forman tationes para nosotros tationes positivos ¿no? porque cuando se oscilan pierden electrones y forman tationes ahí vamos a ver los miones de tierra de glomo del oro de oro Ahora, pero estos son propiedades generales, ¿ah? Es decir, que no todo lo cumple con la misma intensidad. Todos los metales se oxidan, pero no todos con la misma facilidad. Hay algunos que lo hacen más rápido, que se ponen más lento. Se ponen el sodio, que es un metal que se cuenta por acá. Se oxida el estante, se alquimiendo de hivera, ya se quema. En cambio, el hierro, su óxido tarda algunos días en formarse. O el oro, tarda años en formarse, ¿ah? Con los materiales hechos de oro, pero así, ¿ah? Son para el final se van a cuidar, ¿no? Los metales, todos son sólidos menos uno. Hay un uno o único no metal, que es el metal, que es lípido. Es, a ver, todos los metales van a ser sólidos, excepto uno, joven. Hay un solo metal que se encuentra en estado lípido. Y se utilizan los termómetros. Y se utilizan los termómetros. Y el polo del mercurio. Es Hg, ¿cómo está? Hg. Y mucho más que me lo realizan. El elves está en té. Ahora que lo que significa, comunes son pesados. Lúltiles. Lúltiles significa jóvenes que pueden tomar hilos. y maleable. Maleable significa que puedes tomar láminas. Por eso los metales son fáciles de trabajar. Usted, al metálico golpeándolo, lo puede inspirar, lo puede laminar. Cosa que nos pasa con los no metales, es un no metálico. Es un no metálico. Si usted lo golpea, se rompe, se fragmenta, ¿no? Es como los metales se cierran, en una forja lo golpean, lo pueden laminar. Esa es la fructibilidad, y maleable. Y la última propiedad. Conducen el calor y la electricidad. Todos los metales conducen el calor y la electricidad. Por eso hay que tener cuidado con los metales frente a las fuentes de corriente eléctrica. Todos los metales conducen el calor y la electricidad. Claro que algunos lo hacen mejor que otros. Por decir, dentro de los metales, el mejor conductor eléctrico no es el cobre. El cobre se utiliza en las situaciones, pero no es el mejor. El mejor cobre es la plata. La plata produce de una manera más efectiva que el cobre. obviamente no vamos a utilizar los cables de plata, ¿por qué? Por el costo. Imagínense que todos los cobre se utiliza los cables de plata, ¿no? La gente no se lleva los cables, ¿no? Se utiliza cobre porque es más barato, porque también produce el edificio. Lo mío que es el calor, hay materiales que los metales se calientan y se frían rapidísimo. ¿Por qué? Por eso la mejor manera, por ejemplo, de friar un líquido es colocarle un recipiente de metal. Es rápido, es rápido, ¿no? En cambio, si lo ponen un recipiente de vidrio o de plástico, ¿cómo pueden morar? Es un caliental. Los metales lo hacen muy rápido. Los no metales jóvenes tienen ese amigo porque es, pero de manera opuesta. Por eso el nombre. No metales. O sea, la migración. Es la migración. Si los metales usan, los no metales hacen lo contrario. La física es que se reduce. En vez de perder electrones, dan a migración. Y luego, los metales forman cationes. Los no metales forman aniones. Son en negativo. Por eso también se le llama electronegativo. Los no metales, la mayoría son gases. La mayoría son gases, ¿sá? Bueno, toda esta columna de acá que son metales, gases nobles, son gases. Helio, neón, carbón, cristón, xenón, cuadrón, polarizón. Otros gases son flúor, está acá, cloro, está acá, oxígeno, hidrógeno. Los restos son sólidos, carbón, fósforo, azufre, selenio, oro, pelurio, o peluro, son sólidos. Hay un único no metal que es líquido, al igual que los metales. Los metales hay un solo no metal líquido que es el mercurio. En los no metales hay un único no metal que es líquido que es el bromo. El bromo es líquido. Por eso es importante que ustedes tengan su tabla periódica, por eso. La tabla periódica está con los colores, quienes son sólidos, quienes son líquidos, quienes son gases. Aquí solamente estamos imaginando a los elementos. Si ustedes quieren conocer metales, no metales, vean su tabla periódica, lean, porque la tabla periódica es como un libro, ¿sabes? Los no metales son malos conductores eléctricos, y el calor también. lo hacen muy pobremente, ¿no? Y yo creo que las características de los no metales son puestas, ¿no? Los metales son pesados, los no metales son gas. Los metales se pueden estirar, laminar, los no metales no. Si no es gas, ¿cómo puedo estirar, pues el gas no puedo laminar? Son materiales bastante limpios. Esas propiedades hay que recordar. Ahora, dentro de la física, jóvenes, porque eso ya corresponde a la física, hay un grupo de elementos que se encuentran justo aquí, en esta zona de separación entre metales y no metales. Y en esa estabilita hay un grupo de elementos que dentro de la física se les llama metalóricos. Metalóricos. No se consideran metales y no metales, no están en un estado intermedio. Las propiedades que tienen ellos están también a la mitad del camino entre metales y no metales. Los metalóricos, por ejemplo, no son buenos productores que no son como los metales. Pero tampoco son malos conductores que no metales. Están en un estado intermedio, tienen que ser semiconductores. No debe ser. No está. No. En un grupo reducido hay que encontrar el boro, el silicio, el germanio, el ancénico, el patrimonio y el disimundo. El polonio es que hay que hablar de aquí. Pero eso ya se ve en el caso de la física, no tiene nada que ver con la física. Para la física solamente existen dos tipos de elementos metales y no metales. Nada. Y estos son sus características. Esto sería resumen de jóvenes de esta clase. Pero lo que vaya, vamos a ir a los ejercicios. Pero es que si lo que es mucho mejor que ustedes hubieran consultado la pregunta de la mano, yo en la primera clase le dije que debían disponer de tabla periódica, pero salvo algunos pues el resto no, no. Aquí como hace en serio el tratamiento de preparación de asamble, cuando se tiene algo, se puede conseguirlo, no es costoso conseguir una tabla, yo le dije que pueden entrar a Google, buscar tabla periódica, le va a salir la última edición, lo imprimen, le va a contar ¿cuánto? 40 séptimos no, a color, o ya que le cueste un sol, a color, un beso, compren una mitad, otro sol, y lo ponen dentro, y ya debe ocupar la última edición, ¿no? No tiene que ir a una librería o sea, claro, uno que le decrete el contacto de la sangre. Les vamos a ver entonces la respuesta a todos los datos que se tiene tiempo. Y aquí tenemos preguntas teóricas, así como preguntas pues de operaciones, ¿no? Vamos a dar la respuesta rápida para los problemas teóricos. El 7 ya lo hemos respondido. El 1, a ver, ¿qué marcaríamos ahí? La primera afirmación dice, los elementos que se ubican en un mismo grupo o columna poseen igual número de niveles de la tía. Eso es falso, ¿no? Los que se quedan o los que están en la misma columna se tienen en común y todos terminan con la misma constitución. No tiene nada que ver con los niveles, los niveles tienen que ver con los periodos, son teriores. El nivel significa teriores, no hay que la combinación se del final. A ver, los grupos A de la tabla periódica contienen elementos que terminan en ST, S, T, grupos A, interno. Los elementos de transición, que son los grupos B, de transición interna son todos metales. Eso es por ejemplo. Los grupos D, son los jóvenes que se llaman de transición que es una transición interna son metales, como puede ver, acá está, grupos B, los genes B y F son metales. Esto es más predisimilado, pero son muy comunes de los transición, lo más común es los grupos A, llamados los representativos, ¿no? Tanto si está la grupo y tiene nombre de particular. Entonces la respuesta sería la D, correcta. Bien, para la otra, ¿qué marcaríamos? A ver, ¿no? Primera afirmación, dice, los no metales son buenos conductores del calor y del industrial. Los no metales son malos conductores, los metales son buenos. Segundo, los metales en su mayoría son sólidos, pesados, útiles y maleados. se pueden trabajar con más control. Tercero, dice, los metales se consideran que el electro positivo por su pretencia oxidarse y formar canciones. Los metales se consideran por los canciones. Los canciones son positivos, por eso le llaman electro positivo. Los no metales se consideran electro negativos porque son opuestos. Si los metales son electro positivos, los no metales son electro negativos. correcto, entonces la clara sería la alternativa. La nueve, esto sí tendríamos que adivinarlo con la clara de todo el tema. Ahora, aquí tenemos siete elementos, ocho elementos, ¿no? Pósforo, azúcar, carbono, cobre, zinc, nitrógeno, oxígeno y alto, ¿cuántos son metales? ¿Y cuántos son no metales? ¿Quiénes serían los metales en el metalista? Cobre, zinc, son vitales, ¿sabes? El resto son dos metales, ¿no? Tenía fuerza de dos y seis, ¿no? Sería la Z, ¿sabes? Pero para estar seguros tendríamos que ver con la tabla periódica de cargas, ¿no? Entonces tenemos que la clara de cargas. Debería. Y el resto son operaciones, ¿sabes? A ver, en el problema dos, voy a ubicar a dos elementos, uno que tiene Z, Z-31, y otro que tiene Z-23. Voy a intentar su significación. Para eso voy a hacer una configuración, ¿no? El primero es el gallo, Z-31. Voy a hacer su configuración, jóvenes, para ubicar de la tarjeta, utilizarte de Z-31. Reina de cerrucha, a ver, este aquí, 1-S-2, 2-S-2, 2-P-6, 3-S-2, 3-S-2, ya va, 18, 4-S-2, 20, 3-D-10, 30, 4-P, 1-31. Ahí me quedo, no puedo avanzar más. 3-S-3. Ahora, pasificación. Periodo, ¿cuántos niveles de menú de puente? 4, hay 4, 4-3. Grupo, ¿en qué dentro termina? A, C, P, P o S, ¿no? En el P, es un grupo A, ¿en qué número de grupos jóvenes? Para los grupos A, si terminen eso que es el grupo A, el número de grupos es la soma de los electrones S y P, el último nivel A. Voy a buscar el último nivel, el cuarto es el último nivel, acá está 4-4, último nivel, ¿cuántos suman sus tres? Electrones, tres, aquí voy a sumar simplemente, un miembro posterior a los tres A, esa es la soma, ¿no? Ahora, no sumo el D, jóvenes, porque el D no es el último nivel, el D solamente se suma con ese grupo B, ¿no? Con ese grupo A, solamente se suma con ese S y P. El otro elemento es el vanario Z23, voy a hacer su configuración electrónica con ese Z, 1-S2, 2-S2, esto tiene que practicar, lo pobre, porque a clas, lo tiene que quedarse en un mes, 2-P6, llamar 10, 3-S2, 12, 6-18, 4-S2, 20, 3-1, 3, 73, ¿no? 7-23, ahí me quedo. Ahora, periodos, ¿cuántos niveles de energía tiene? ¿Cuántos niveles de energía tiene? ¿Cuántos niveles de energía es el cuadro, ¿no? Grupo, pero ¿qué letra termina? ¿Cuántos niveles de energía es el grupo B? ¿Cómo se ve el número de grupo B? ¿Cuántos niveles de energía es el cuadro? ¿Verdad? Entonces, este S y D último, acá también, ¿verdad? S y D último, voy a sumar acá, esta suma, me va a dar el número de grupo, que sería 5B. Esa es la ubicación, ¿no? Entonces, la respuesta sería la C, ¿no? La respuesta sería la C. Y para el problema 3, el problema 3, jóvenes, no tenemos Z, lo que le da sus neutrones y su número de masa, entonces yo, para evitar los elementos, debo conocer el tipo de atómico, porque los elementos se ubican según Z. En este problema 3, parece que no tiene la más buena, la C, pero primero hay que hallar Z. Tenemos en los datos, ahí dice que su número de neutrones en N vale 45, y su número de masa vale 79. Y si yo debo llegar Z, ¿cómo recuerdan ustedes si el número de masa es Z más C, ¿no? Entonces, como yo tengo, esto vale 79, y esto vale 45, bueno, ya el resultado es Z, ¿no? Z, en los días, por favor, restarte, 34, ¿no? Ya teniendo Z, voy a hacer una continuación, para 34, ¿no? ¿No? A ver, voy a hacer un rucho, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, lleva 18, 4S2, 20, 3D10, 30, 4P4, 24, si conozco un P6, me pasa, me decía solamente 4, 24, bien, documentación, periodo, ¿cuántos niveles de energía cuento? ¿Cuántos hay en total? 4, periodo, 4, grupo, ¿entiendes? ¿lo termina? P, entonces, grupo A, ¿qué número de grupo? la regla de ese que hay que sumar los electrones, ese es el último nivel, el último 3, el sexto, y esto, ¿no? Esto no es el último nivel, yo voy a sumar los electrones, esa suma me va a dar 6, ¿no? Grupo 6A, esa sería su indicación, la alternativa 6, ¿no? Ahora, no es necesario, jóvenes, aplicar esa regla para los grupos A, porque ustedes pueden también recordar cómo se explica, ¿no? Que recorren estos nombres 5, justo el P4, 6A, sin estar sumando 2 más 4, ¿no? P4, ¿no? Termina el P1, grupo 3A, aquí hemos sumado, ¿no? En este problema 4, vamos a sumar 1 para que no dé 3A, pero ya sabemos que todo lo que termina el P1, es grupo 3A, todo lo que termina el P4, es grupo 6A, ahí está preparado, ¿no? Eso sería otra forma de resolverlo, la forma convencional es hacer la configuración, y aplicar los datos, ¿no? que en el problema 4, hay que tirar la respuesta aquí, nos da los números cuánticos, el último electrón, la inspección del elemento químico, jóvenes, ya hemos dicho que los números cuánticos son el GPS, ¿no? de los electrones para equiparnos, sin lugar. Entonces, vamos a buscar, último electrón. ¿Tiene esta números cuánticos, o sea, recuerden que las números cuánticos se dan en este orden, ¿no? Aquí nos están dando estos valores. 4, 2, más 1, más 1 medio. ¿Tiene 2? ¿Tiene 2? ¿Tiene 2? Dice que aquí es que es la B, vamos a verificar. A ver, vamos a ubicar, este N, jóvenes, para el 4, significa que el último electrón se encuentra en el 4, en el 6, ¿no? Entonces, si vamos a configuración electrónica, esta configuración va a terminar en el 4, ¿no? Eso es lo que se dice el número 4, porque ahí va a estar el último electrón. Ahora, el segundo número cuántico, L, igual a 2, significa, jóvenes, ¿qué? Es el nivel D, porque L2 es el nivel D, como visto, L0 es el S, L1 es el P, L2 es el D, y L3 es el S. L2 es el D. Ahora, pero el nivel D, tiene 5 rayitas, 5 orbitales, cuyos valores serían, pues como L vale 2, L2 vale menos 2, menos 1, 0, más 1, y más 2, ¿no? Siempre va desde más L, hasta más C. El tercer número cuántico, me dice que el electrón es también más 1, o sea, el director se encuentra acá, acá, en el segundo número, en el segundo número. Y el cuarto número cuántico, me indica pues que ese electrón, está con la flechita, hacia arriba, ¿no? Ese es el segundo número. Pero si está ahí, no es el primero, ¿no? Sería más bien el cuarto, ¿no? El cuarto del cuarto. Esto sería el último. ¿Qué significa que la construcción Entonces, como ya sé cómo termina la configuración, voy a completar esa configuración. Entonces, ¿por qué tengo que completar la configuración? porque para evitar todos los niveles y los electrones de los últimos niveles ¿en qué periodo se encontraría este elemento? ¿cuántos niveles tiene? cinco no, periodo cinco grupo termina en D entonces es un grupo B número de grupo hay que sumar los electrones últimos S y D estas cantidades y la suma salida de aceite ¿no? según información del problema pero no hay la C dice cinco y cuatro de nivel cuatro nivel D para evitar más uno más un medio es el cuarto de es el otro es el último cuando D cuatro es el completo mayor nivel es el periodo termina en D es el grupo B el número de grupos es la suma de S y D ¿no? la suma es C S sería C no habría alternativa ¿no? la cinco le dicen que acá va a ver vamos a ver dice el otro de cierto de los elementos químicos que pertenece al grupo de los carbonoides que dicen que es un carbonoide ya podemos saber ya en qué va a terminar la suministración ¿ah? carbonoides va a terminar en D los carbonoides terminan en D pero es un carbonoide del cuarto periodo significa que va a salir en la cuarta fila va a tener cuatro niveles y va a terminar en D ¿no? entonces aquí tenemos un carbonoide del periodo 4 significa jóvenes entonces que su configuración electrónica va a terminar así ¿eh? o sea no es un carbonoide va a terminar en D porque los carbonoides terminan en D y si están en cuánto periodo va a terminar en cuánto periodo cuánto periodo ¿no? ahora para dar respuestas yo voy a completar esta configuración un S2 dos S2 dos P6 dos P6 dos P6 dos P6 dos P10 y cuatro P2 ahí terminan no tenien que cumple el cuarto periodo cuento los niveles con cuatro termina en P en su grupo A la suma de los electrones dos más dos serían cuatro el grupo 4A son los carbonoides cumple con esta configuración ¿pero para qué completa la configuración? porque en este problema me están pidiendo rayar el número de masa esto de acá y para llegar el número de masa necesito Z N en edad de data N se vale 42 o sea la idea Z como la ubicación joven se hace con Z si yo tengo la configuración puede hallar Z ¿no? Z sería igual a la suma de los electrones 2 4 10 12 20 30 entre 9 y como N es dato que le vale 46 ¿no? 48 ¿no? se pide mayor el número de masa simplemente hay que sumar ¿no? el número de masa en la suma de Z más C sería pues 76 o 74 74 74 34 sería más 42 sería 74 74 ¿qué vamos a hacer más? vamos a hacer las 6 ¿quién dice la respuesta aquí? dice a ver el átomo neutro de cierto elemento típico posee en su cuarto nivel de energía la cantidad máxima la mitad ¿no? de la cantidad máxima de electrones pues esta información indica suplicación en un periodo ciclista hay que recordar jóvenes que el número de electrones máximo por nivel se calculaba así ¿no? entonces ese es el valor del nivel elevado al parado significa que para N igual a 4 el número de electrones máximo 4 es entonces acá sería 16 por 2 sería 31 si existe el cuarto nivel de energía tiene 32 electrones por máximo pero este átomo no va a tener 32 electrones ¿no? va a tener solamente 16 ¿no? después aquí vamos a tener un átomo con 16 electrones en el cuarto nivel con esta información yo voy a hacer la configuración electrónica del átomo y teniendo la configuración lo voy a ubicar en la tabla que yo su configuración debe ser de una manera tal que en el cuarto nivel solamente había 16 electrones entonces esto sería así voy a empezar desde 0 1 S2 2 S2 2 P6 2 S2 P6 y a partir de aquí viene el cuarto nivel de energía y ahí te voy a colocar 16 electrones ¿no? aquí sería 4 S aquí solo solamente 2 luego sigue 3 D esto no cuenta que no es cuarto nivel luego sigue 4 P y 4 P6 ya voy a colocar 2 o no tengo que buscar ¿no? viene el 5 de 0 esto no cuenta porque solamente se cuenta es cuánto nivel y luego viene el 4 de 10 aquí puedo colocar hasta 10 bueno porque no está 10 pero tengo que colocar el número que en total me dé 16 ¿no? ya van 8 hasta acá aquí debe ser 8 ¿no? porque así tendríamos los 16 que empiece la configuración entonces del átomo que tiene 16 electrones en su cuarto nivel en el día ya no puede agregar más teniendo entonces la configuración voy a ubicarlo en la tabla de el periodo ¿cuántos niveles de energía tiene? el máximo es 5 grupo A o B es un grupo B porque termina en Y ¿no? el número de grupos es la suma de dos electrones es el de un último esa suma le queda 10 ¿no? bien el problema jóvenes como hemos citado es que no hay 10 grupos B solamente hay 8 ¿no? solamente hay 2 entonces los que terminen con más de 8 electrones todos incluyen en el grupo 8 B y significa pues que si acá la suma ¿no? es 10 electrones y esto se coloca en el grupo 8 B entonces me da recuerdo de día 5 8 ¿no? la clave sería pues la porque no hay que no hay grupo 10 B solamente hay 8 B ¿no? acá no hay un 8 B y van a ver los que dicen en su cara de ver que los que ven en el grupo 8 vengan el T6 T7 de 8 que se trae 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 como le digo eso se facilitaría si las mujeres tuvieran la tabla pelita a la mano para que se puedan guiar ¿no? pero no hay que se trae ¿no? no hay esta tabla pelita como estamos más o menos imaginando ¿no? si ahí no vamos a ver los objetos que estoy diciendo la tabla la tabla la tabla es a ver si ubican estos elementos X 35 es el grono sin no metal y es 19 potasio sin metal entonces dice X posee mayor tendencia a ganar electrones 5 5 X 35 es hasta acá es un no metal es un elemento que se puede a ganar electrones o para que se rodee segundo el átomo es el buen productor del calor y la electricidad 15 y se puede hasta acá 19 está correcto ¿no? hay segundo vamos a ver el elemento no metálico no uno es metal o no metálico entonces también puede ver que se puede multiplicar a 35 y 19 uno es metal y otro como ya vemos la próxima vamos a empezar ya con el capítulo ya conociendo a todos los elementos vamos a ver el enlace químico vamos a hablar del enlace clónico del enlace covalente de la leves el enlace en el enlace sigma ¿no? que algunos conocen ¿como? claro no para para clases para periódicas para todo el curso siempre debes tener la periódica no 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 Gracias. Gracias. Gracias.